Ahora procedemos a pasar a la parte de ejecución instrumental. Una vez que hayamos hecho el curso, lo que hemos trabajado, ¿se acuerdan? Repito, estamos haciendo un resumen, un repaso de los cinco meses para empezar el conocimiento. Vamos a un ritmo lento, pero les toca así. Y ustedes dirán, pero el aprendizaje nos toca repetir, 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 repetir. Bueno, entonces, una vez que hayamos hecho, lo llevo a la práctica. Es decir, esto se llama ejecución instrumental. Entonces, vamos a pasar por grupos de tres, ¿te ves? Yo sé que no somos homogéneos, o sea, no son todos iguales. Pero, a ver, ¿quién quiere pasar voluntario? A ver, ¿un voluntario? Venga. Uno, ocho, dos. No, 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 no. Ahorita ya me di contigo. Así de los chicos, venga, conmigo. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Sí, sí. Venga, venga, conmigo. Muy bien, un aplauso para Paul. Como se pudieron dar cuenta, tomen, tomen los platillos, tomen la casa. Tienen las paquetas. Oye, chicos, las paquetas. Tienen el pulso, ¿entendido? Ta, ta. Entonces, en percusión, usualmente, tocamos alternado. Y tocamos derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Lo importante es que estén en el sentimiento del pulso. Vamos, les digo, embarco a dos. Pronto. ¿Qué dice? Un, dos, y... Vamos, dos, un, dos, cuatro. Un, dos, cuatro. Vamos, dos, cuatro. Vamos, muy bien, todos, ¿no? Vamos. Un, dos, cuatro. noches, 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 noches. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2. Venga 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 A bueno si venga Y venga Bien Dile que no Pasaría solo El bando El bando Él tiene la misma opción Por eso se le quitó ¿Qué es el nombre del niño? Tranquilo Tranquilo, muy bien Vamos 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos un poquito más arriba y otra! ¡Muy bien! 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 ¡Esc De la que es mejor llevarlos así con un nivel de desafíres, ¿no? Que sean. Atención, aquí parece que... Es posible que, vamos, vamos, listo, listo, gatillo, vamos, listo, atento, listo, un, dos y, vamos. Atención, aquí parece que... Atención, aquí parece que... Venga, venga, venga y... Venga Camilo, venga. Venga, ya que te lo puedo. Chicos, decidí, víctimas... Es... Venga Camilo, venga, 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 venga. Me gusta Cali, me gusta Cali, vamos, listo. Vamos, chicos, vamos, vamos. Chicos, de mano a dos y dice, vamos, vamos. Venga Camilo, venga, 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 venga. Venga Camilo, venga, 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 venga. Venga Camilo, venga, 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 venga. ¡Bien Camilo! ¡Muy bien! Este chico, ¿como es el nombre? ¡Johan Sebastian! ¡Venga! ¡Venga! Este chico, este chico, tiene otro nivel, es muy intenso, pero solamente hay dos hígitos. ¡Jeguito, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya va a tocar? ¿Ya cogiste una conga? ¿Ya cogiste una conga? ¿Ya cogiste una conga? ¡¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Ya cogiste una conga? ¿Ya cogiste una conga? Enquiétame la conga. Tocamos. ¡Muy bien! ¿Quién faltó? Vamos a hacer el pulso para que los demás vean Atentos No van a sacar más Vamos, así Recuerden que la percusión alternamos Derecha, izquierda, derecha, izquierda ¿Entendido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantillo! ¡Cantillo! ¡Un, dos, y! Muy bien Muy bien Muy bien Comunicaciones Sway Comunicaciones ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!